Ok, ya. Hace mucho tiempo. M-m-m... Ah, Oohara-kun. Me estoy poniendo nervioso. ¡Me estoy poniendo MUY NERVIOSO! Pero vamos iniciando apenas, veamos qué más pasa. ¡Qué buena noticia! Y ahí... Es donde entro yo. Eso es lo que pasa. Vamos a regresar. ¿Qué? ¿Qué tan difícil puede ser? Ah, no. Tau-san. ¿Qué? Tau-san. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Claro! Y espérate, que aún no has visto nada. ¿Algunos centímetros más tarde? Ah, ok. Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes... ¡Qué feo! Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos. Espérate un momento. ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿En qué pedote se metió al abogado? ¿Ya vio? Por chismoso ¡Qué vaciado! Sí ¿En serio? ¡Andela a la verga, mi compa! ¡Usted es más valioso! ¡Usted vale más! ¡Ay, el amor! Mucho, mucho más tarde ¡Hola! ¿Tú eres el abogado? ¡Me soy Claudia! ¡Hijoles! Si yo me encontrara a esa rubia, no nomás le daba un café Le daba el Starbucks completo ¡Toma, mamacita! ¡Princess, English is fine! ¡I am Takuya Ohara from JTC Kinshichon Branch! ¡I am honored to serve as your guide today! ¡Wow, wow, 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 wow! Podrás parecer un vago, pero tienes mucho talento, jovencito ¡Oh, no! ¡Princess! ¿Otomo no katana do hay irashara no deska? ¡Otomo no mono ga histuyo deska? ¡Watash wa ima, tada no Claudia des! ¡Sonna hanas wa shiitaku arimasen! ¡Oh, haberlo hicho antes! Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿Quió no go yoobo na do ha gozai maska? ¡Hay, mochirán, harimas! ¡Nanica, subara shiii mono ni de haitai desu ne! ¡Coco de shika mirarれない, nanica ni! ¡Qué buena idea! ¡Adelante, campeón! ¡Pero no vuelvan embarazados! ¡Gakou no okujou! ¿Princessu ha kodomo no koro mitemashita ka? ¡Nippon no animation! ¡Yeees! ¡Tera win! No entiendo Yo sí Es que, sí entendí la referencia ¡Princessu,こちら mo yoi shimashita! ¡Oh! ¡Seihaku! ¡Gakusei des! ¡Masaka, sugu kiri tomo no kato! Y entonces el Charlie que se la liga Baby, eso no es cierto Pues qué tonto, ¿eh? Qué tonto, porque la neta yo sí lo haría ¡Mmm! ¿Eh? Es una posibilidad, no me lo van a negar Yo solo digo, ¿eh? No estoy sugiriendo nada O bueno, sí Ah, no mames, sí es cierto ¿Pero? Ahora sí, regresando a la historia ¿Qué? ¡Mmm! ¿Masaka de Sharks? ¡Helo, es decir! ¡No! ¡Uau! Ah, y a otro perro con ese hueso Me dijiste mentiroso Yo no dije eso Lo pensaste Mami, se escucha que están haciendo el delicioso Con harto coraje, güey Qué envidia, cabrón ¿Y ya? No, ¿cómo va a ser un buen muchacho? La está engañando, amiga, date cuenta ¿Eh? Ya valió Pero no se crean, chicas No todos somos iguales a este patán Yo que fuera tú Ya lo hubiera dejado Y hubiera empezado a andar con Jex Este es mi consejo para todas y cada una de las chicas Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Buena pregunta, hermano Buena pregunta Aquí me ha dado miedo, ¿eh? Yo, yo lo admito Aquí, aquí me ha dado miedo Varias bromas malas después ¿Pero qué carajo se está pasando, Fede Lobo? Explícanos, por favor No voy a hacer muchos comentarios sobre esto Pero creo que esto habla por sí solo, ¿no? Un hombre así vale por mil Valóralo Si lo dejaste, regresa con él Regresa Es un caballero No vas a encontrar otro igual Sí, sí Obvio 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 ¿En serio? A mí se me hace que esos dos se quieren Y va a pasar lo que sucede Cuando dos personas se aman Terminan caldeando Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y 4 Subtitulado por Jnk Gracias por ver el video.